Bueno, este libro de teatro estudiantil, Bernardo, ¿qué significa para usted este trabajo? Bueno, yo creo que este es un logro de varios años de trabajo. Estamos dedicados un poco a escribir obras de teatro que estén con problemas latentes hoy día, el bullying, la contaminación, problemas de salud y otras obras que son los primeros enfrentamientos de los niños con el escenario, con el público, que vayan rompiendo su timidez y vayan adquiriendo la sacacidad y la capacidad para poder enfrentarse a los públicos más grandes. En este libro hay obras que son como primeras aproximaciones al teatro, y en la otra, en la medida que va transcurriendo el libro, van aumentando los conflictos y los enfrentamientos entre los personajes, los intereses, y en la medida que va transcurriendo el libro se van acrecentando estos enfrentamientos y ya transformándose en obras de teatro propiamente tal, porque las del comienzo son juegos teatrales. ¿Este trabajo va a ser distribuido de alguna manera? Este trabajo es un trabajo compartido con la universidad. La universidad propuso hacer este trabajo después de un encuentro que hubo, que se desarrolló hace dos años atrás, y tuvimos la oportunidad de terminar este proyecto con este libro. Terminamos este proyecto con el profesor Norman Ahumada, con el profesor Jorge Sánchez, el que habla, y terminamos este libro con diez obras de teatro. Hubo también aquí gente de la antigua escuela de teatro que le vino a acompañar. Sí, aquí estuvieron los compañeros, estuvo don Rafael Urzúa, un gran hombre de teatro, olvidado lamentablemente por la gente de la cultura de Chillán. Prefieren que rendirle homenaje a todos los que vengan de afuera, pero no a un hombre que está del año 54 haciendo montaje de teatro. A él no le han dado ningún homenaje aquí en Chillán, pero a otros que no han venido nunca a Chillán y aparecen por una vez, se le rinden todos los homenajes. Como dice Yundi Sunay, es profeta en su tierra. Está la compañera Grandón, que también participó en el Teatro Experimental, y el gran amigo Luis Enrique Palomera, también actor de muchos años en la Escuela de Cultura, en el Teatro Experimental y de la Universidad de Chillán. ¿Se nos viene a la memoria de Enrique Gajardo Velázquez? El maestro Gajardo, bueno, el maestro, por algo le decíamos el maestro, rendirle un homenaje y también al compañero Ricardo Troncozo León, que actuaba bajo el seudónimo de Gonzalo Román, amigo de luchas sociales, detenido, desaparecido, y hoy día creo que es necesario acordarse de él, no olvidarlo, porque él fue un gran aporte al teatro de Chillán. Usted también presentó un trabajo que sintetiza el quehacer teatral en Chillán durante la mayor parte del siglo XX, ahora esta segunda obra. Bueno, hicimos ese trabajo, que era una investigación del año 1856 al 2005, donde están, bueno, la gran mayoría de los grupos de teatro de Chillán, y traté de abarcar a todos los personajes que alguna vez participaron del teatro chillanejo o chillanense, como decían otros. También universitario. También teatro universitario. Instituto Nacional de Chillán, ahora Universidad del Bío-Bío. Universidad del Bío, el teatro experimental, el teatro... Y Nekuch. Y Nekuch, está todo ahí, todo, todo. Ahora vamos a tratar de elaborar un segundo libro, porque aparecieron otros grupos, gente, personas que quedaron afuera, pero sí en forma no intencional. Por supuesto. Y ahora queremos el libro ese, que editado en el 2005, tenemos la intención de subirlo a una plataforma de internet, para que quede... todo el mundo lo pueda ver. Hoy día estamos en el cosmo, digamos, ¿cierto? Estamos en la época de la cibernética. No se puede estar ajeno. Y claro, no podemos estar ajeno a eso, así que como uno entra a internet y solamente aparecen los títulos, vamos a subir el libro a internet para que todo el mundo, que están fuera de Chile, y por último puedan ver fotos... Amigos distantes. Claro, puedan ver fotos y tengan recuerdos de algo bonito de Chillán, como es el teatro. El teatro también en Chillán tuvo un rol muy importante en el periodo de dictadura, ¿no? Bueno, vieron ahí en el periodo de dictadura, vieron grupos de teatro que fueron muy importantes. De un respiro para la gente. Claro, como el grupo Lice, donde trabajaba Ricardo Rodríguez, los compañeros Mar Fuentealba, y otros, de los cuales no me acuerdo el nombre, pero que ellos tuvieron un gran trabajo en ese periodo de resistencia y de oscurantismo vivido por Chile durante 17, 19 años. Ellos hicieron mucho trabajo. Teatro experimental también. Y creo que ellos cumplieron un rol importante durante el periodo tan oscuro, digamos. Más que los recintos oficiales, en lugares, sectores poblacionales... Exactamente, el grupo de teatro Lice, que significa... Parroquia. Libertad, trabajo y esperanza. Eso significa, así que creo que es necesario darle un saludo a las personas que formaron este grupo y hacerles un homenaje por su trabajo que hicieron, cuando en el tiempo eran difíciles para los artistas. ¿Cómo se ve el teatro proyeccional siglo XXI? Yo creo que en Chillán hay teatro, pero la producción local creo que no es la de 10 años atrás y yo creo que es necesario volver por las andadas, digamos. Volver por las andadas, formar cuadros nuevos y tratar de levantar esto, levantar un poco más, digamos, el teatro no es el encuentro solamente que se presenten obras de teatro que vengan de fuera y decimos si estamos haciendo teatro. No, yo creo que el trabajo tiene que ser local y son 360 días que tenemos que estar haciendo teatro en Chillán y no solamente una semana. Listo, felicidades por esta nueva producción. No, gracias. Gracias. Gracias.